6 cosas que no sabías sobre Metallica Número 1. Antes de llamarse Metallica, la banda tenía otras tres opciones de nombre. Estas eran Blitzer, Grinder y Dread Dead. Número 2. La estatua que aparece en la portada del álbum Unjustice for All fue bautizada como Doris. Número 3. El anillo de calavera que utiliza James Hetfield es el mismo que pertenecía al ex integrante de la banda Cliff Burton, fallecido en 1986. Número 4. Cuando Lars llegó a Los Ángeles, tenía la intención de convertirse en tenista. Sin embargo, su destino cambió cuando descubrió la batería. Número 5. Luego de 12 años que el Black Album fuese publicado, una banda llamada Excel decidió demandar a Metallica, argumentando que la intro del tema Enter Sandman era muy parecida a uno de sus temas llamado The Jokes On You. Número 6. El 13 de agosto de 1991, día que salió a la venta el mítico álbum Black Album, vendió la increíble cantidad de un millón de copias en todo el mundo solamente en este día. Sígueme para más.